Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Panamá está a la espera de que Estados Unidos responda a la solicitud de renegociación del Tratado de Promoción Comercial. El ministro de Desarrollo Agropecuario explicó que hay puntos en el tratado que afectan el futuro de los rubros sensitivos de la producción panameña que representan el 50% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Y un grupo de ciudadanos presentó ante la Corte una denuncia contra el Ministerio de Economía y Finanzas por cederle terrenos de la cinta costera a la Alcaldía de Panamá para la reconstrucción de un nuevo mercado del marisco. Según los denunciantes, no se hizo consulta ciudadana para hacer el traspaso. El Ministerio de Educación envió al Instituto Fermín Odó sillas y mesas para el uso temporal a fin de que los estudiantes puedan dar clases hasta conseguir el mobiliario adecuado. El lunes fueron regresados a sus casas por falta de equipamiento. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video.